hola amigos de tren review estamos aquí en espo 216 en este caso en el stand de salomon donde os va a intentar explicar las suelas contra grip que van a venir para este otoño 216 vamos a empezar con la suela de las zapatillas las es el app xa alpine estas zapatillas que son como una sense pero con una polaina bueno pues van a tener este compuesto como veis aquí el premium web traction un compuesto especial para terrenos húmedos y que terrenos de high performance para mucha o sea para correr competición donde necesitamos un compuesto que agarre muchos especial como os digo para terrenos húmedos mojados y también grasos seguimos con la suela está contra grip por ejemplo que va a estar montada en la speed cross 4 suela donde se ha metido tacos completos en todas las suelas no haya medios tacos que restaban estabilidad y que penalizaban la durabilidad un compuesto especial también para agua para mojado ya no es este pero dijéramos que es especial para mojado y sobre todo un compuesto un diseño en sí de la suela que se limpia solo vale de barro lógicamente y que va a servir especialmente para terrenos grasos pasamos a otro tipo de suela en este caso una suela que va a estar montada por ejemplo en la winds pro 2 aquí lo tenéis un compuesto para tres técnicos ya no especialmente mojado terrenos puede ser mojados pero no especialmente y terrenos que tienen una fuerte abrasión roca terrenos porosos etcétera etcétera donde se premia también la durabilidad con esta parte fijaos por ejemplo del talón más reforzada para sobre todo en las bajadas que no se vaya gastando este es el compuesto y tenemos otro compuesto aquí que va a estar montado por ejemplo la sonic pro que es un compuesto como veis ya sin taco destinado básicamente a asfalto o terrenos ya unos trails o unas superficies ya mucho más estables estos son los cuatro compuestos después tenemos otros compuestos pero ya son totalmente de montaña básicamente que van a estar montados en las zapatillas salomon para este otoño 216 nosotros probaremos estos compuestos en varios modelos y os hablaremos de ellos como siempre nuestra página web trae el running review puntocom mientras os animamos a seguirnos en nuestras redes sociales y nuestra canal youtube hasta la próxima